Maquillaje para carnaval, payaso. Para hacer este maquillaje necesitaremos set de sombras cosméticas Giotto Makeup colores básicos, set de lápices cosméticos Giotto Makeup, temperas colar Giotto, pincel número 8 series 500 Taclon, plato de cartón y tijeras. Para empezar este maquillaje pintaremos toda la cara con la sombra Giotto Makeup de color blanco, con la ayuda de la esponja. Como puedes observar, con esta gama de maquillaje infantil no es necesario aplicar una capa de crema hidratante previa, ya que está especialmente indicada para las pieles más sensibles. Pintaremos con el pincel dos cejas en pico sobre la frente, en color lila. Conseguiremos este tono mezclando las sombras de Giotto Makeup azul y rosa. Después dibujaremos con el lápiz cosmético azul una estrella en el ojo izquierdo y lo rellenaremos con el pincel con la sombra azul. En el otro ojo dibujaremos un rombo vertical con el lápiz verde y lo rellenaremos con la sombra Giotto Makeup de color verde. La gama de maquillaje Giotto Makeup está fabricada con cera natural de abeja, no contiene gluten y está dermatológicamente testada, por lo que es ideal para las pieles de los más peques. Por último, con la sombra roja maquillaremos un círculo sobre la nariz. Después pintaremos los labios de forma muy alargada, creando una sonrisa desde las mejillas. En cada extremo haremos dos pequeños círculos. Ahora puedes complementar el maquillaje con un accesorio de lo más divertido, un collar de payaso. Pintaremos con témperas Giotto un plato de cartón de un color vivo. Cuando se seque, pintaremos alrededor diferentes puntos de colores vivos. Después recortaremos el centro del plato en forma de círculo. Coloca en el cuello este colorido accesorio y ya tendrás este divertido payaso terminado. Si te ha gustado, compártelo, dale like y suscríbete a nuestro canal.